Hola chicos, muy buenas, que tal, como estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Apps Mania Ya sabéis, un programa donde cada lunes, miércoles y viernes Repasamos toda la actualidad del mundo de las aplicaciones móviles Hoy arrancamos por una útil aplicación que se llama FoxCard Es una aplicación, pues seguramente cuando te has ido a algún evento Te han empezado a dar tarjetas de top por todos lados, ¿no? Y has acumulado un montón de tarjetas de visita, ¿no? Bueno, pues con esta aplicación puedes hacer una foto a la tarjeta Y olvidarte de ella, la puedes tirar a la basura Porque los datos que te interesen van a estar en esta aplicación Fijaros que nosotros aquí lo que tenemos que hacer es hacer una fotografía Fijaros que de esta manera nosotros seleccionamos la tarjeta Esperamos un ratito a que la detecte La escanea y fijaros que nos coge todos los datos y nos lo rellena El número de teléfono, el email, el todo, al final el nombre Nos aparece absolutamente todo Y fijaros que de esta manera la tarjeta ya no nos vale para nada Y la podemos tirar Y aquí tenemos la foto de la tarjeta y por supuesto todos los datos Chicos, tenemos una nueva aplicación para iOS que se llama Fee Day Es una aplicación que linka con Instagram Y nos va a permitir tener en el centro de notificaciones Fijaros que de esta manera vamos al centro de notificaciones Y nos va a poner las últimas tres fotos de Instagram Fijaros que aquí tenemos una por ejemplo de nuestros amigos de Androforon Y nosotros haciendo clic en la foto podremos irnos a Instagram Para ver la foto, ver el comentario, darle like y similares Vamos a volver a la aplicación chicos Porque deciros que es una aplicación gratis completamente Para mostrar las últimas tres fotos de Instagram Si queremos mostrar más podemos elegir este mosaico Pero ya esto tiene un purchase in-app Yo voy a tirar con la gratis que para lo que quiero ya me vale Chicos, tenemos gratis por tiempo limitado Angry Birds Space para iOS en Android Ya sabéis, tenemos una versión gratuita de serie, ¿no? Fijaros chicos que es el popular Angry Birds de toda la vida Tampoco me voy a extender mucho Tenemos un montón de misiones para poder disfrutar Del popular juego de los pajaritos Y de esta manera vamos a hacer a ver Vamos a tirar a ver si cuánto, cuánto Aquí hay una bomba, un TNT Vamos a ver si lo conseguimos dar para que explote Perfecto Chicos, el popular Angry Birds gratis por tiempo limitado Bueno chicos, no puedo irme todavía Sin avisaros que tenemos de oferta La aplicación de Pixelmator La aplicación que yo utilizo en Mac para editar mis fotografías, ¿no? Y en iOS recientemente ha llegado para iPhone Ya os hice un review completo de esta aplicación Os dejo una tarjetita para que lo veáis Es una aplicación que tiene bastante miga Es un editor fotográfico Bueno, lo cierto es que está de oferta chicos Está a 0,99 céntimos de euro Así que es una aplicación que yo me he comprado a pies juntillas Porque realmente creo que merece mucho la pena ¿Qué hace esta aplicación? Vamos a hacer un repaso rapidito Fijaros que nosotros podemos abrir cualquier proyecto que nosotros tengamos Este es el banner único que tengo en YouTube Bueno, fijaros que por aquí vamos a ver todas las capas Porque nos permite trabajar por capas Cual Photoshop pero integrado en nuestro sistema iPhone o iPad Fijaros que desde aquí chicos Vamos a ver todas las opciones que nosotros podemos hacer Podemos pintar, podemos retocar para quitar manchas Añadir distorsiones, ajustar los colores, seleccionar Fijaros que podemos añadir nuevas capas añadiendo imágenes O desde aquí por ejemplo cosas chulas Es que podemos cambiar la resolución de cualquier fotografía Fijaros que nosotros queremos que sea más pequeña Pues desde aquí podemos cambiar la resolución de esta instantánea Chicos, el review completo en la tarjetita que os dejo por aquí arriba Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que nos apoyéis con vuestro me gusta Ya sabéis, nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao